Jueves 25 de mayo del 2017, ¿cómo le va su servidor Norberto Orduño? A nombre de todo el equipo de trabajo quienes hacen posible Informativo Hidalguense, le agradecemos como siempre que nos acompañe y le pedimos que no se despegue de su pantalla. A partir de este momento le vamos a presentar información que seguramente será de su interés. Y de inmediato damos paso a la misma. Bueno, pues le platicamos que hay buenas noticias para los niños que se encuentran en la casa del niño DIV Hidalgo. Le platicamos que esta instancia de asistencia social que maneja el sistema DIV Hidalgo, pues será objeto de una remodelación muy importante. Derivado de una firma de convenio con el Sistema Nacional DIV y con el objetivo permanente de mejorar las condiciones de vida de los residentes albergados en los diversos centros asistenciales que se encuentran a cargo del sistema DIV Hidalgo, en próximas fechas dará inicio el proyecto a través del cual serán remodeladas las instalaciones de la casa del niño DIV. Este proyecto tendrá una inversión cercana a los 40 millones de pesos y contempla canchas deportivas, comedor, cocina, talleres de formación técnica, aulas de estudio y pedagogía, auditorio, salón de danza, ropería, lavandería, gimnasio, área médica, administrativa y salón de música. Con una inversión de 5 millones de pesos en la primera etapa, se construirán los dormitorios, que contarán con 60 espacios distribuidos en un torre de cuatro plantas, dos de ellas destinadas para niños pequeños y dos más para adolescentes. Cada una de las plantas tendrá regaderas, sanitarios, vestidor, área de control, sala de televisión, además de un espacio de transición en el que permanecerán aquellos niños que van llegando y se encuentran en proceso de adaptación, y un lugar especial para los niños que presentan alguna enfermedad. La Casa del Niño actualmente alberga a 42 niños de entre 6 y 16 años y se encuentra ubicada en la calle de Pino Suárez, número 200, esquina Eliseo Ramírez Ulloa, en la colonia de doctores de Pachuca, Hidalgo. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Mire, pasando a otras cosas, le platicamos que con la presencia del gobernador Omar Fayad se llevó a efecto la instalación del comité para atender los conflictos derivados de los proyectos energéticos. Bueno, pues qué quiere decir esto, que entre algunas otras cosas se va a atender la problemática que se ha presentado de manera importante a últimas fechas, no sólo aquí en Hidalgo, sino en gran parte de nuestro país, por donde cruzan los ductos de Pemex y este problema que ya todos conocemos y que ha presentado a quienes se les ha denominado los famosos huachicoleros, la gente que se dedica a la extracción ilegal, al robo de los combustibles por los ductos de Pemex. Bueno, pues esta parte importante será atendida a través de este comité para atender los conflictos derivados de los proyectos energéticos. Mantener el compromiso de actuar con firmeza, responsabilidad y estricto apego al Estado de Derecho en la implementación de proyectos energéticos es un hecho en el gobierno de Omar Fayad con la instalación del comité responsable de atender los conflictos derivados del desarrollo de proyectos energéticos en el Estado de Hidalgo. Omar Fayad afirmó que por primera vez una entidad busca con acciones claras que la reforma energética que se impulsó en el país funcione y de los resultados esperados por la población. Desde el Senado impulsamos esta importante reforma necesaria para que el país crezca y siga por la vía del desarrollo. Hoy tenemos que garantizar que funcione, resaltó el mandatario desde la Secretaría de Gobernación, que encabeza el hidalguiense Miguel Ángel Osorio Chong. Siempre hay puertas abiertas y un diálogo abierto para atender y enfrentar los retos que se presentan día a día en todo el país. En ese sentido, Enrique González Tiburcio, subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, afirmó que este comité es el primero que se instala en el país, el cual evaluará, entre otras cosas, planes y proyectos de las empresas productivas del Estado y de las empresas privadas sobre nuevos proyectos en materia energética para que sean sostenibles y cumplan puntualmente con lo que establece la ley en materia ambiental. René Juárez Cisneros, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, explicó que el objetivo de este comité es atender y, en su caso, resolver aquellos conflictos sociales que surjan en torno a dicha temática. Insistió que desde la Federación se busca defender con justicia a los auténticos propietarios de las tierras del país, además de conferir certeza jurídica a quienes busquen invertir en proyectos energéticos en todo el país. Cruz López Aguilar, procurador agrario, expuso que el organismo que preside será un área asesora de ejidatarios en particular, quienes en caso de buscar organizarse con la finalidad de presentar proyectos en la rama energética, cumplan con lo requerido con la ley. Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno en la entidad, resaltó la importancia de generar estrategias y acuerdos para que los beneficios de la reforma energética se reflejen en una mayor calidad de vida para las familias hidalguenses. Cabe resaltar que el comité responsable de atender los conflictos derivados del desarrollo de proyectos energéticos del Estado sesionará permanentemente a convocatoria expresa del gobernador Omar Fayad, con la participación de los representantes de diferentes instancias federales y estatales. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. En más información le platicamos que, pues una conmemoración importante, esto en la delegación federal de la CEDESOL, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República. En el marco del 25 aniversario de CEDESOL, el delegado en Hidalgo, Onésimo Serrano González, externó que la Secretaría de Desarrollo Social es una instancia que siempre ha trabajado por los más necesitados. Asimismo, compartió las acciones que se han impulsado para mejorar las estrategias de cada programa, así como avances. Los programas se han ido fortaleciendo a lo largo de estos años. Por ejemplo, el Programa de Fomento a la Economía Social, hoy apoya mayoritariamente a las mujeres en el municipio de Pasuyucan. Hay un proyecto productivo pionero, en el que siete mujeres producen chile habanero, acción que no solo mejora la economía de sus hogares, sino también la coadyuva en el desarrollo económico de la localidad. Onésimo Serrano informó que en la presente administración, en el programa 65 y más, se modificó el requisito de 70 años cumplidos, reduciendo el mismo a 65, para que más adultos mayores fueran beneficiados con esta pensión, la cual también tuvo un incremento. Hoy reciben 1.160 pesos mensualmente. También destacó que se han creado nuevos programas, como el Seguro de Vida para Jefas de Familia. Es en marzo de 2013, cuando el presidente, Enrique Peña Nieto, impulsa este programa, con el objetivo de garantizar la educación de los niños, adolescentes y jóvenes en situación de orfandad materna, hasta que concluyan una carrera que les permita ser independientes y tener las herramientas para salir adelante. Mencionó que una de las jóvenes beneficiarias concluyó su carrera, la hidarguense Laura Soto, quien a sus 23 años de edad comparte sus conocimientos con otros pequeños, ejerciendo como educadora en un jardín de niños del municipio de Tizayuca. Del mismo modo, comentó que otro de los logros alcanzados dentro de la SEDESOL es que las estancias infantiles ya tienen validado el primer año de preescolar. Asimismo, que en Hidalgo es la única entidad donde estos espacios son promotores de la salud, con el fin de que los niños tengan un desarrollo integral. Por otro lado, dijo que por primera vez operan comedores comunitarios de SEDESOL en la entidad, para mejorar la alimentación de la población vulnerable, como adultos mayores, niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Es a través de la coinversión social que se suman a las causas de las organizaciones civiles. De 3x1 que apoya a las familias de los migrantes hidalguenses, con PET, se han brindado empleo a personas en situaciones desfavorables. Agregó que a través de jornaleros agrícolas se ha brindado un lugar donde descansen las familias jornaleras, apoyando a sus hijos con educación y alimentos, durante su estancia en Hidalgo, además de implementar una credencial que les permite identificarse en cualquier lugar del país. Por último, Onésimo Serrano señaló que el compromiso de la SEDESOL, Delegación Hidalgo, es seguir impulsando acciones en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, para mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables. Con la directriz del presidente Enrique Peña Nieto, del secretario Luis Miranda, en coordinación con el gobierno del Estado, los 84 municipios y la sociedad civil, seguiremos construyendo un Hidalgo más incluyente. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Pues felicidades a la gente de la Delegación Federal de la SEDESOL. Hemos estado al tanto y le hemos informado a usted de esta gran actividad que se viene desarrollando por parte de esta dependencia del gobierno de la República, innumerables. Ahí vio usted los números de la gente que ha sido beneficiada con estos apoyos, con estos programas del gobierno de la República aquí en el Estado de Hidalgo. Y pues ahí están los hechos sin temor a equivocarnos. Le podemos afirmar que es una de las dependencias que mejor trabajo está realizando en el Estado de Hidalgo por parte de las delegaciones federales, la Delegación Federal de SEDESOL, a cargo del licenciado Onésimo Serrano González. Y bueno, pues que continúen entregándose estos apoyos, se continúe llevando mayores beneficios a la población de las diversas regiones del Estado de Hidalgo. Y pues que le sigamos nosotros informando de todas estas buenas noticias. Vamos a nuestra primera pausa. Antes le platicamos que más adelante vamos a tener espacio de entrevista. Aquí en Informativo Hidalguense estará con nosotros Daniel Telles. Él es presidente de la FEMEPAC y nos viene a platicar de todas las actividades que está desarrollando esta organización también a favor de quien lo requiere. Más adelante en nuestro espacio de entrevista, Daniel Telles, presidente de la FEMEPAC. Vamos a nuestra primera pausa. No se vayan. Regresamos con más. Prita Porter, empresa a la vanguardia en la industria cosmética y moda en el mundo del color. Invita a estilistas, maquillistas y público en general al Make-out Brunch Primavera-Verano. Este 5 de junio a partir de las 10 de la mañana en Tuso Quinta, ubicada en Boulevard Felipe Ángeles, 1932, Ampliación Santa Julia, frente al Estadio Hidalgo. Informes al 771-202-3366. Tendencias, tips, nuevos productos y mucho más. Prita Porter. Cuando nuestros hijos ya no pueden jugar, algo grave está pasando. En esta temporada los contaminantes que dañan nuestra salud no se dispersan y todos nosotros los producimos. Si dejan las luces prendidas nos haces daño. Si en tu casa hay fugas de gas nos haces daño. Tenemos que contaminar menos. Infórmate y participa. Hazlo por nosotros. Semarnat El robo de televisión por cable. Es un delito federal que puede ser penado con uno a cuatro años de prisión. No arriesgues tu patrimonio. No arriesgues tu libertad. Denúncialos. No permitas que se roben la señal de TV Cable Hidalguense. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos con gusto a quienes nos siguen a través de la red de TV Cable Hidalguense en el municipio de Mineral de la Reforma en Epasoyucan. Y también a quienes nos ven a través de las diversas redes sociales en la capital del estado, en Pachuca y en los demás municipios. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y recuerde que estamos esperando su participación, todos sus comentarios, sugerencias, denuncias. Lo que usted considera importante dar a conocer a través de este medio es nuestro objetivo y nuestro compromiso con usted. Como nuestros amigos, por ejemplo, del fraccionamiento Los Tuzos en Mineral de la Reforma, quienes acudieron a Canal 6, a TV Cable Hidalguense, para que nos manifestaran ellos una inquietud que tiene muy importante en cuanto a la seguridad y en cuanto a un robo que se dio allá en el fraccionamiento Los Tuzos. Esto es lo que nos platicaron los vecinos, los habitantes del fraccionamiento Los Tuzos en Mineral de la Reforma. Bueno, aquí en la colonia Los Tuzos nos hemos inundado varias veces y gracias a la bomba que se robaron, pues ahorita si llueve nos vamos a inundar no solo esta parte donde estaba la bomba, sino toda la colonia. También en las otras inundaciones que ha habido, las personas que salieron afectadas no recibieron nada del gobierno, lo recibían personas que ni siquiera eran de esta colonia, había personas que llegaban con camiones, y se llevaban lo que eran colchones, lavadoras, estufas, refrigeradores. Y las personas que realmente estuvieron afectadas aquí ni siquiera recibían un colchón, ni siquiera tenían donde quedarse en lo que arreglaban su casa para poder volver a vivir y habitarla. Y creo que no se me hace justo que se la hayan llevado. Si fue alguien que obviamente tiene la experiencia en quitar estas cosas porque no rompieron nada, se la llevaron sin hacer ningún desperfecto, pues por lo menos que las autoridades nos ayuden, porque no creo que se me haga justo que mis vecinos, pues tengan complicaciones para poder vivir en su casa, cuando suponen que deberías de vivir bien. Y en cambio ahorita tienen que estar preocupados, tal vez buscando ya otro lugar a donde irse, porque no pueden vivir en su casa si es que llega a llover, y llega a llover en grandes magnitudes, nos vamos a quedar prácticamente todos en una casa porque se inunda aquí, y no tenemos a dónde irnos. La mayoría de las casas que están aquí no son de dos pisos para irnos a la parte de arriba, son de uno porque para eso nos alcanza. Entonces creo que las autoridades deberían de hacerse cargo. A lo mejor no fueron ellos, pero necesitamos que nos apoyen en esta situación. Ay, cómo no, se mete el agua hasta adentro. Y es que lo malo es que yo, mi nieta vivía aquí, una vez se inundó todo y todo el carro se le echó a perder, y se tuvo que, este, que, no, y es que sube mucho el agua, bastante, y este seguido, seguido, seguido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no hacen algo ahí para que no se inunda? Porque si es necesario, todas nosotros aquí, las de las, esta calle, y nos toca más aquí, a las de hasta acá, porque a las de hasta arriba no, 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 no les toca, pero a nosotros sí, más. ¿Qué es lo que van a hacer o qué? Bueno, a la bomba, la bomba dicen que, que se la robaron, que se la llevaron, es cierto, ¿no? Se la llevaron. Entonces, lo que queremos ver, ¿qué es lo que, qué, qué solución se hace aquí con esta, con estas inundaciones que se hacen? Y esto seguido, seguido, cuando llueve, cuando llueve y seguro de que, de que se va a inundar. Y sube el agua hasta arriba. Así que nomás, por favor, a ver qué hacen. A ver si ya, ahora sí que ya, se, se compone esta calle. ¿Por qué no? ¿Qué vamos a hacer nosotros que vivimos aquí? Siquiera, siquiera, siquiera que nos, que nos va a hacer de esta calle, nos dieran otra parte a donde ya nos inundara. Tenemos, yo creo que, yo estoy viviendo aquí más, hace ya casi 10 años o más, y hemos tenido constantemente inundaciones en esta zona. Estamos catalogados el punto como una zona de conflicto, como foco rojo. Y habíamos, este, Casim, en algún momento nos había apoyado dejando una bomba aquí, la cual nosotros cuidábamos. Tenemos una reja que utilizamos para evitar el paso de ladrones y evitábamos que fuera sustraída la bomba. Alguna vez que ya lo intentaron, nosotros mismos actuamos para que no sucediera. Ahora que Casim ha venido aquí hasta hacer rondas frecuentes, resulta que se la roban. El problema es que cuando llueve aquí, toda el agua que viene del fraccionamiento hace cazuela aquí, aquí llega. Si no se tiene la bomba, el cárcamo es inútil para desfogar toda el agua que se junta de todo el fraccionamiento. Entonces, nosotros estamos preocupados porque Casim no se atreve a venirnos a decir qué va a hacer, qué medidas va a tomar, cómo va a solucionar. Nos dicen que no tienen otra bomba para reponer, pero entonces, qué medidas son las que van a implementar. Presidencia ni siquiera se para. Mineral de la Reforma, empezando por el presidente municipal, ni siquiera viene a decirnos qué acciones va a tomar. Ellos dicen que ellos no tienen dinero, que ellos no pueden hacer nada. Yo creo que tienen que hacerse responsables de las cosas porque no puede ser que nada más nos abandonen así al ahí se va y a ver qué hace. O sea, algunos de nosotros hemos cambiado muebles cuatro veces, cinco, porque el agua que nos entra, cuando ha sido poco, han sido 20 centímetros. Cuando ha sido poco, cuando ha sido mucho, pues imagínese la altura que toma el agua. Hemos perdido muebles, enseres, lineables, o sea, todo lo que son estufas. Hemos tenido que tirar muebles, literal, cosas que se nos han mojado, porque no es agua limpia, es agua sucia. Y rehacer muebles cada determinado tiempo, pues es pesado. Ciertamente que en algún momento nos apoyaron, pero no es lo mismo. O sea, no estamos aquí para que el gobierno nos dé, cada vez que se inunda, nos apoye con un par de muebles. Entonces, tienen que tomar responsabilidad y el señor Jorge Ávila, que es el responsable de esto, no se ha venido a parar aquí para decir lo que va a ser en caso de que empiece a llover de manera fuerte. Cuando llueve fuerte, la verdad es que aquí nos ponemos nosotros en estado de psicosis, porque no sabemos hasta dónde nos va a llegar el agua. Y es volver a perder muebles, y es volver a reponer cosas, y es volver a padecer, y estar a veces ahí encerrados, y no poder salir porque tenemos el agua hasta más arriba de las rodillas, y no se vale. O sea, según sea, apenas levantaron el acta del robo el día de hoy. El robo fue el 16. ¿Por qué hasta hoy? Esperan que vengan los peritos del Ministerio Público y revisen nueve días después qué pasó, que vengan a preguntar. No se vale, no se vale porque ni siquiera se atreven a venir a decirnos qué van a hacer. Cuando empiece a llover. Ahorita no ha llovido afortunadamente, pero ve al cielo. En cualquier momento se nos viene un aguacero, de esos que se nos vienen con cierta frecuencia, y no quiero platicarles lo que es. Aquí, cuando se llena esto de agua, los bomberos, el personal está arriba, porque abajo les llega hasta aquí el agua. Imagínense a la altura de las casas, ¿a dónde llega? Yo lo que quiero y lo que pedimos todos los vecinos es que nos vengan a decir qué van a hacer. ¿Requerimos una bomba extra? Sí. Y que nos solucionen el problema, y sobre todo, que solucionen el por qué hasta nueve días después se atreven a levantar un acta cuando debieron haber levantado el primer día, y el señor Ávila estuvo aquí el primer día que se robó, ese día estuvo aquí diciendo que nosotros teníamos la culpa de que se robaran la bomba, y eso no se vale. Nosotros somos los más afectados y no nos puede culpar a nosotros del robo de la bomba. Yo soy vecino aquí, tengo ya, le digo, más de diez años viviendo en esta calle, y he padecido no una, varias inundaciones, y con la bomba, pues al menos sabíamos que, aunque llegaran tarde, nos lograban sacar adelante. ¿Pero ahora qué? Y da coraje, porque no puede ser. ¿Ahora qué vamos a hacer con nuestros muebles? ¿Quién nos los va a reponer o qué? ¿Se trata de que el gobierno nos esté reponiendo? Yo no sé si el gobierno estatal, el señor Fayad, quiera estarnos mandando muebles cada vez que aquí se inunde, en lugar de solucionar el problema. Y yo sí recurro también a eso, a que el licenciado Fayad se entere, porque yo pienso que ni siquiera el director de Casim está bien enterado de lo que pasa, ni siquiera el licenciado Fayad sabe de lo que aquí pasa, y aquí puede suceder algo muy, muy grave. Los vecinos que tengo aquí alrededor, esta casa del 746, si a mí el agua me llega hasta acá, ellos les llega hasta acá. Entonces no, no es posible. Imagínense el esfuerzo que hicieron para rentar la casa, llenarla con sus muebles, y que por una inundación, y que se les meta y tengan que tirar todas sus cosas, o acostarse en colchones con agua de caño, pues no, o sea, no es justo. Entonces yo sí exijo que vengan las autoridades, nos den la cara porque no han venido, y nos digan las acciones que se van a tomar para solucionar esto. Y basta de que nos quieran a nosotros culpar. Si nosotros somos los más afectados por esta situación, ¿cómo se atreven a decir que nosotros tenemos la culpa? Más de cuatro años cuidando la bomba, nosotros, esta calle, los vecinos de esta calle, cuidándola, y nunca se la llevaron. Y ahora que venía personal de Casino a estar aquí, desde las nueve de la noche hasta las cuatro de la mañana, ahora se la llevaron. A mí sí se me hace muy extraño que haya sucedido así, y muy extraño que nueve días después levanten un acta. No puede ser. Pues ahí está, ahí tiene usted de viva voz de los habitantes de los vecinos del fraccionamiento Los Tuzos, esta manifestación de inconformidad, esta preocupación que tienen, porque pues inicia ya la temporada de lluvias, y bueno, pues el robo que se dio de esta bomba que utilizaban ellos para, precisamente, para sacar, para sustraer el agua en temporada de lluvias, cuando por las condiciones en las que se encuentra la calle se da una inundación. Y bueno, pues ahí está el grito desesperado de los vecinos, el que se atienda a su situación, incluso la petición al propio gobernador del Estado, al licenciado Omar Fallad, al presidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho, a las autoridades correspondientes para que se solucione esta situación, esta problemática que se dio debido al robo de esta bomba en el fraccionamiento Los Tuzos. Vamos a ver qué es lo que nos platica la administración municipal y gobierno del Estado también, vamos a platicar con ellos respecto a esta inconformidad y vamos a ver qué nos dicen y cuál es la respuesta que le dan a los vecinos y a los habitantes del fraccionamiento Los Tuzos. Vamos a nuestra siguiente pausa, les recordamos, regresando de la pausa, tenemos ya nuestro espacio de entrevista con Daniel Telles, presidente de la FEMEPAC, quien nos viene a platicar de las actividades que desarrolla esta agrupación en beneficio de grupos vulnerables en nuestro Estado. Pausa promocional, regresamos ya a nuestro espacio de entrevista. ¡Gracias! 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 El robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con uno a cuatro años de prisión. No arriesgues tu patrimonio, no arriesgues tu libertad, denúncialos. No permitas que se roben la señal de TV Cable Hidalguense. Gracias por continuar con nosotros y ya estamos en nuestro espacio de entrevista. Nos da mucho gusto saludar y recibir aquí con nosotros a Daniel Telles, presidente de la FEMEPAC. Señor presidente, bienvenido. Gracias, licenciado Norberto. Antes que todo, agradecer el espacio y un saludo a todos los televidentes que nos están viendo y escuchando en este espacio que nos brindan para la FEMEPAC. No, gracias a ti. Y nos platicabas el significado de las siglas de la FEMEPAC. Sí, la FEMEPAC es Federación Mexicana de Participación Ciudadana, ACE. Perfecto. Y tiene ya un buen rato que están trabajando en esta agrupación. Ya tenemos cerca de ocho años, el cual inicia esta federación. Hoy tenemos organizaciones adheridas como comerciantes del municipio de Tizayuca, un grupo de gente adulta del municipio de Progreso. Tenemos una agrupación de sordomudos, tenemos una agrupación de jóvenes. Hoy también creo que en esta agrupación y por los tiempos que hoy se viven, es darle más apoyo a la mujer. La equidad de género es muy importante porque hay oportunidades para ambas. Tenemos también un grupo de artesanos, que igual me acompaña mi líder de artesanos, Alberto Islas, es también buscar generar empleos. A esto la FEMEPAC está cerca de la gente en los municipios de nuestra entidad, que gobierna el licenciado Omar Fayamenece, nuestro gobernador del estado de Hidalgo. Precisamente hace algunos días notamos la instalación de la exposición que está en la Plaza Juárez. Así es. Y sabemos que ustedes son quienes han hecho la gestión para que se puedan ahí instalar, para que puedan ofrecer a la ciudadanía, a quienes constantemente caminan por ahí y por supuesto también a quienes a través, como en el caso de nuestras cámaras, pues pueden ver que se encuentra instalado en la Plaza Juárez este grupo de artesanos. Y es algo que nos llamó mucho la atención y quiero decirte que en nuestro espacio siempre pugnamos por promover ante nuestro auditorio que hay que consumir lo nuestro, que hay que apoyar a nuestra gente. por ello el hecho de que nos llamó la atención y que hicimos nuestros compañeros reporteros del área de noticias de aquí de TV Cable Hidalguense, pues hacer esta promoción y el pedir que estuviera aquí con nosotros el presidente de la FEMAPAC para que nos platicara un poquito más. En este caso son artesanos de las diferentes regiones del Estado. Así es. Creo que aquí lo importante es promover sus materias primas, de los artesanos. Sabemos que hay mucho producto, hay riqueza, riqueza en sus artesanías, como igual en lo que es la gastronomía. A esto queremos hoy impulsar esta primera gastronomía artesanal y pueblos mágicos, el cual que tengan éxito. Hay mucha gente valiosa, mucha gente emprendedora que debe de acercarse hoy a sus gobernantes. En este caso, hoy son parte de la FEMAPAC para que también nosotros podamos, con el apoyo, con el respaldo del señor gobernador, darles apoyos que ellos puedan moverse en otros estados, porque es una idea que hoy tiene la FEMEPA, que tiene mi secretario de artesanos, Alberto Salinas. ¿Es la primera ocasión que se desarrolla esta exposición o ya han tenido anteriormente algunas otras? Bueno, esta, muy independiente de otros grupos, es la primera que, platicando, nos sentamos en mesa de trabajo con mi líder de artesanos. Hay que hacer esto, hay que promover, hay que ayudar a nuestra gente, que son parte de la FEMEPA. Y creo que todo esto lleva a un fin. El fin es generar para ellos que entre un recurso más económico sus familias, porque hoy sabemos que hay mucha gente muy vulnerable en toda la entidad. Sabemos que es muy difícil también tratar de ir de un municipio a un municipio, el cual la gente con sacrificios hace todo lo posible por estar hoy aquí en las planas de la Plaza Juárez. A esto nuevamente, agradeciendo también a las autoridades del gobierno del Estado cual fue el movimiento que hicimos, agradeciendo mucho, vale mucho esto la pena, hoy invitamos a la gente a los televidentes que vayan, vamos a estar hasta el día miércoles. Hasta el miércoles de la próxima semana? Miércoles 31. Perfecto, bueno, pues la gente tiene viernes, sábado y domingo que regularmente es cuando se dan un tiempecito para poder salir a caminar, a pasear y bueno, pues como lo dijimos desde ayer, les recomendamos que vayan y que se den una vuelta por allá. Aparte de este gran apoyo que están dando a los artesanos de las diversas regiones de nuestro Estado, también sabemos que a través de la FEMAPAC se han otorgado otros apoyos y se ha venido estando al pendiente de otros grupos vulnerables de la sociedad también. Así, mi licenciado. ¿Qué pasa hoy? La FEMEPA, su objetivo social es la asistencia social, con un objetivo social bien definido, eficiente en lo que es la vivienda, en lo que es salud, lo que es la educación, lo que es también la alimentación. Estamos estos apoyos que bajamos en especie, el cual lo gestionamos ante dependencias federales, ante el gobierno estatal, como igual en los municipios. ¿Qué hacemos? La FEMEPA tiene enlaces en cerca de unos 25 o 30 municipios, el cual con ellos son los que contactamos y aquí hay que también estar en el campo, no nomás estar sentado en el escritorio, pero hay que saber que es muy bonito estar en las comunidades donde la gente carece de muchas cosas, en la Huasteca, en la Sierra, en el Valle de Mezquital. Hemos bajado ahorita vivienda en Huexucla, hace un mes estuvimos en Huexucla y se bajaron en un programa federal 30 viviendas. Cuando inicia la FEMEPA bajamos cerca de 40 viviendas. Hemos llevado despensas, les llevamos juguetes y así cosas que ellos a veces la gente nos pide. En eso de salud estamos llevando a cabo unas jornadas de resonancia biomagnética con unos aparatos alemanes como también de la prevención del cáncer de mama muy económicos, es una cuota de recuperación. Ha habido demanda, nos hemos acercado a sindicatos, nos hemos acercado a otras organizaciones, nos hemos acercado a municipios y creo que es algo que es un beneficio para la ciudadanía. Lo hemos platicado en otras ocasiones que ningún gobierno ni municipal ni estatal ni federal puede cumplir al 100% con su trabajo, con su papel si no tiene el apoyo de la sociedad civil y de organizaciones como ustedes. Presidente, nos da mucho gusto que nos visite, el tiempo es corto en televisión, le agradecemos esta visita, finalmente algo más que quiera agregar. Yo te agradezco, nada más contamos cerca de unos 4 mil agremiados agradezco todo el apoyo que hoy en este nuevo gobierno que encabeza el ciudadano Marfa y Amenezes un gobierno que él siempre ha dicho que va a haber transparencia y creo que es lo importante que la gente tenga esa confianza tanto como para la sociedad civil como para quien nos gobierna. Agradezco nuevamente al señor gobernador el apoyo que nos brinda y por ahí yo creo que también buscar otro tipo de apoyos que podemos generar para la gente. Gracias a Daniel Tellez presidente de la FEMEPAC y que no sea la primera vez que tengamos nuevamente su visita por aquí presidente y que nos platique de todas estas actividades que ya nos compartió un poquito de lo que están realizando. Muchas gracias Muchas gracias por su visita. Vamos rápidamente a nuestra siguiente pausa no se vaya regresamos con más. Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable Hidalguense una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo cuyo lema es tecnología a tu alcance buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel que incluye líneas de fibra óptica contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas con un costo muy atractivo. Adicionalmente le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar cultural deportivo infantil películas y musicales gracias a esto el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de Hidalgo además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo TV Cable Hidalguense cuando nuestros hijos ya no pueden jugar algo grave está pasando en esta temporada los contaminantes que dañan nuestra salud no se dispersan y todos nosotros los producimos si estás echando humo nos haces daño cuando haces trampa nos haces daño tenemos que contaminar menos infórmate y participa hazlo por nosotros Semarnat Prita Porter empresa a la vanguardia en la industria cosmética y moda en el mundo del color invita a estilistas maquillistas y público en general al Make Up Brunch Primavera-Verano este 5 de junio a partir de las 10 de la mañana en Tuso Quinta ubicada en Boulevard Felipe Ángeles 1932 Ampliación Santa Julia frente al Estadio Hidalgo informes al 771-202-3366 tendencias, tips, nuevos productos y mucho más Prita Porter Tiempo de deportes con Juan Carlos Santamaría Ya es jueves 25 de mayo de 2017 Muy buena tarde Norberto Gentil Auditorio de Canal 6 TV Cable Hidalguense Es un gusto poder saludarles Vámonos con la información deportiva llegan buenas noticias desde Monterrey Nuevo León para el deporte hidalguense recordemos que ya se está realizando la segunda etapa de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2017 en el boxeo Francisco Ramírez logra avanzar a la lucha por la medalla de oro la estará disputando el día de mañana mientras tanto en el tenis Carolina Millán también logró avanzar a la gran final en la categoría sub-17 sub-16 y ella estará disputando la final la medalla de oro contra la representante de Guanajuato por supuesto esperemos que la siguiente noticia sobre estos deportistas hidalguenses sea que subieron a lo más alto del podio y ya que hablamos de la capital del estado de Nuevo León ahí en Monterrey dentro de unas horas se estará viviendo la primera parte de la gran final del fútbol mexicano las chivas rayadas del Guadalajara estarán visitando a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León que por supuesto tienen el compromiso ante su afición de sacar un buen resultado el día de hoy para irse con mayor tranquilidad el próximo fin de semana a Tierras Tapatías el equipo de Tigres por supuesto con la buena noticia de que puede contar con su goleador el francés André Guignac y por otra parte en más de fútbol la madrugada de este viernes las primeras horas de este viernes aquí en México tarde-noche allá en Corea del Sur el equipo sub-20 mexicano estará disputando su pase a la siguiente ronda en el Mundial de la categoría jugará nada menos que contra el equipo de Venezuela que decíamos ya no es sorpresa verlo en lugares predominantes en las competiciones futbolísticas sobre todo en las juveniles como en este caso la categoría sub-20 el equipo mexicano con un empate bueno se van ambos pasarían ambos equipos tanto Venezuela como México sin mayores dificultades México estaría calificando en segundo lugar la única forma en la que puede aspirar al primero es por supuesto ganándole a los venezolanos más tarde también estará jugando el equipo de Alemania que todavía tendría alguna posibilidad si es que México perdiera contra Venezuela así las cosas ya mañana les estaremos reportando qué es lo que sucedió con estos encuentros Norberto auditorio de Canal 6 TV Cabo Hidalguense qué gusto poder saludarles que sigan pasando una excelente tarde muchas gracias Juan Carlos por supuesto que todo el mundo estará hoy al pendiente de la primera parte de la final del fútbol mexicano entre las chivas rayadas del Guadalajara y los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León ya nos platicarás mañana Juan Carlos respecto al resultado vamos rápidamente a ver qué nos espera en el clima ya se hizo presente la lluvia en la zona centro del país incluido el estado de Hidalgo ya refrescó un poco bajo la temperatura pero vamos a ver qué sigue según los datos de la CACIM el servicio meteorológico nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 25 de mayo el sistema frontal número 49 y la onda tropical número 1 de la temporada en combinación con una amplia zona de inestabilidad que se ubica frente a las costas de Guerrero y Oaxaca provocan tormentas puntuales muy fuertes e intensas en Chiapas y Tabasco tormentas fuertes y granizadas en entidades del oriente sur y sureste del territorio nacional incluyendo a la península de Yucatán por otra parte un canal de baja presión que se extiende sobre el interior del país provoca tormentas puntuales fuertes con granizadas en el centro del país y chubascos con actividad eléctrica y granizadas en el occidente finalmente se esperan vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras sobre el noroeste y norte de México y y y y y y Gracias a la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, por los datos que nos da en cuanto al clima. Y vámonos ahora al ámbito local, que es lo que nos espera en la zona metropolitana de Mineral de la Reforma, Pachuca y Pasoyucan y municipios circunvecinos. Bueno, para este viernes 26 de mayo tenemos como pronóstico una máxima de 26 grados Celsius, una mínima de 13, 42% el factor de humedad, la presencia de vientos de hasta 29 kilómetros por hora y 20% de probabilidades de precipitación pluvial, los datos para este viernes 26 de mayo. Y con esto nos vamos. Hasta aquí Informativo Hidalguense, su servidor Norberto Orduño, a nombre de todo el equipo de trabajo. Le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Le recordamos que mañana a la misma hora y por la misma señal tenemos nuevamente una cita. Hasta entonces, pásenla bien. Música Música Música